Hoy tengo la dicha de compartir con ustedes, de verdad que me voy a llevar un recuerdo porque sé que este cariño, estas ganas de compartir es bastante grande y seguir creciendo y que siempre ustedes jóvenes, niños, cuando quieran algo, que luchen por eso. Muchísimas gracias por darles esta oportunidad. ¡Gracias, Zambil! Muy maravillosa estoy por ver todo el pelotero que había. Gracias, Zambil. Gracias, Zambil. Por primera vez, Joan, doble saidor, viene a Margarita justamente, especialmente para esta actividad de repartir juguetes a estos niños en esta época tan bonita del año como es la época decembrina. Y acompaño a Freddy, a Joan en todas estas actividades que hace la constructora Zambil y en la cual nosotros nos sentimos muy complacidos y alegres. Gracias a la constructora Zambil por el apoyo que siempre nos brinda. Son muchos los niños y niñas que se sienten felices junto con sus padres de poder disfrutar de este momento tan maravilloso. En este caso sucede en la escuela que nosotros queremos tanto, la escuela de San Lorenzo, la escuela de Zambil, la escuela de Venezuela. Muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos más adelante seguir creciendo y seguir haciendo todo este tipo de eventos la cual nos llena de muchísimo orgullo. Se les quiere mucho. Hablamos pronto y que Dios los bendiga. Gracias.